Los impuestos se aplican a todo el valor tasado, que incluye tanto los bienes inmuebles como los personales, como su casa, su vehículo o su barco. Se estima que un aumento del impuesto sobre la propiedad de hasta 4 centimos por cada 100 dólares de valor pagará el bono de obligación general. Para un precio de la vivienda de 100 mil dólares, el aumento del impuesto sobre la propiedad sería de aproximadamente 3 dólares y 33 centavos al mes o solo 40 dólares al año. Un propietario con un valor medio de la vivienda de 200 mil dólares aumentaría su impuesto sobre la propiedad en aproximadamente 6 dólares y 67 centavos al mes o solo 80 dólares al año. Eso equivale al costo de una taza de café varias veces al mes.